Bienvenidos al episodio 20 de Emprendedor Kamikaze, Sonora Grill Manejo de Crisis. Me imagino que ya se enteraron que hace algunos días se dio a conocer una fuerte denuncia por parte de los empleados del exclusivo restaurante Sonora Grill, donde aseguran que sus jefes les piden dividir a los clientes por su color de piel y su aspecto físico. En Sonora Grill Prime Mazarik se divide al restaurante en dos secciones. Le llaman Gandhi y Muset. Señala la denuncia anónima difundida a través de la cuenta de Instagram arroba terrorrestaurantesmx. En Gandhi se sienta a la gente que no es caucásica. Incluso el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o de mala imagen al restaurante, según él. Y en Muset hay puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente. Se lee en la misma denuncia. Leyendo un poco más sobre esta noticia, pudimos observar que algunos medios han intentado acercarse a Sonora Grill con el fin de conocer de primera mano su postura. Sin embargo, no han obtenido ninguna respuesta de la empresa. La marca envió un comunicado de prensa negando que esas prácticas se realicen en sus establecimientos. Sonora Grill Group negamos rotundamente cualquier práctica racista o de discriminación. A lo largo de 18 años nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, CONAPRED, también habló ya del caso luego de las denuncias anónimas de los empleados, por lo que informó que abrirá una investigación para determinar si se ha realizado o no actos de racismo en el restaurante de la cadena Sonora Grill, ubicado en Avenida Mazarik, en la colonia Polanco. Asimismo, determinó abrir el expediente de queja a raíz de denuncias difundidas en redes sociales sobre posibles actos discriminatorios en ese establecimiento, como se puede observar en la imagen de este podcast. Fuerte, ¿no? Las denuncias de racismo y discriminación por parte de una marca es un tema que se puede registrar en cualquier parte del mundo. Hoy los consumidores les exigen a las marcas que sean más inclusivos. Es por eso que un negocio que asuma en su enfoque y valores a la inclusión, como política y como valor, sin duda, su marca obtendrá mayor alcance, impacto, rentabilidad y será mejor percibida, en comparación a aquella que no lo haga. Ante esta situación por la que está pasando dicho restaurante, es indispensable saber un poco más sobre el manejo de crisis, pues ningún negocio estamos exentos de enfrentarnos a una circunstancia como esta. A continuación te compartimos una información de Oscar Aousa, Marketing Speaker. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación mala o difícil que trae como consecuencia cambios significativos, generalmente de forma negativa. ¿Cuáles son las consecuencias de una crisis? Primeramente, los posibles daños a la imagen de una empresa. ¿Cuál debería ser la primera acción a realizar al presentarse una crisis? Ahí, definitivamente, es donde entra la gestión de comunicar de manera correcta, con el objetivo de proteger la reputación o, al menos, minimizar los efectos negativos de esta situación en la imagen de su empresa, para lo cual se requieren planes de acción previamente establecidos, generalmente elaborados bajo un trabajo en equipo por parte de altos directivos y gerentes de la compañía. Con una estrategia adecuada, es posible resolver muchas de las críticas que se pueden ocasionar en los ambientes sociales, pero en algunos casos la situación no se puede controlar. Lo anterior porque no hay una respuesta rápida o porque la acción de respuesta no ha sido la acertada, comenta el experto. A continuación, te compartiremos el caso de Adidas y cómo lo resolvieron. En el año 2013, se presentó un atentado en el Maratón de Boston, en el cual murieron tres personas y 264 resultaron heridas. Como estrategia de marketing, Adidas envió un correo electrónico a todos los participantes del maratón, con el título, Felicidades, sobreviviste a la Maratón de Boston, lo cual generó molestia en entre todas las personas. Primeramente señalaremos cuáles fueron los errores ante la crisis que tuvo Adidas. 1. Falta de empatía por parte de la empresa. 2. Comunicación mal estructurada por parte del equipo de marketing. 3. Falta de investigación y entendimiento de la historia del atentado de Boston. 4. Un sin número de críticas en redes sociales. 5. La molestia entre los stakeholders. Ellos son individuos o grupos que tienen interés e impacto en una organización y en los resultados de sus acciones. Algunos ejemplos más comunes son, por ejemplo, los empleados, los accionistas, los clientes, los proveedores, los gobiernos y las comunidades. Los errores que tuvo Adidas durante la crisis fueron los siguientes. La lealtad de la marca fue perdida. El comunicado de prensa con todas las críticas posibles. Las menciones negativas sobre la marca en redes sociales no dejaban de fluir. Y los stakeholders pidiendo una explicación de quién y por qué se envió este tipo de mensaje. El plan de acción para el manejo de crisis que puso en marcha Adidas fue el siguiente. Primero, una disculpa pública enviando un mensaje de solidaridad aceptando su error y explicando lo sucedido. Las campañas de marketing en las redes sociales también fueron imprescindibles, explicando lo sucedido y resaltando la importancia de la maratón de Boston. También la reconstrucción de las relaciones públicas, el apoyo a las víctimas y familiares del atentado, el entrenamiento efectivo para el departamento de marketing fue uno de los puntos claves. Adidas también desarrolló algunas acciones después de la crisis, como el aumento de la productividad del equipo, la reanudación del valor de la marca y la recuperación de las relaciones con los stakeholders. Para concluir, te dejamos algunas de las sugerencias de los expertos para el adecuado manejo de crisis. 1. Si llegó la crisis, actúa. Es recomendable que antes de poner en marcha las acciones, te preguntes qué ha pasado exactamente. Esto es definir claramente la crisis, por qué, dónde y cuál es su alcance. Esto también marcará la diferencia en las siguientes acciones a seguir. Por ejemplo, si se trata de una crisis que comenzó en Twitter, la primera respuesta debería publicarse en la misma red. Se aconseja que el primer mensaje, además de las disculpas del caso, informe que, como empresa, están trabajando en solucionar los inconvenientes causados. Cuida mucho el tono de la comunicación. 2. Responde siempre o casi siempre. Cuando respondas a los comentarios de tus seguidores, usa la regla del 3. Una tercera respuesta ya puede considerarse el inicio de una discusión y debe comunicarte directamente y de manera privada con el usuario. Mantén la compostura con la interacción privada. Siendo esa misma lógica, no borres comentarios ni bloquees usuarios. Eso transmite ante el público que no sabes gestionar las crisis con profesionalismo. Considera que el cliente esté enojado o frustrado con la marca o el servicio. No contigo. No lo tomes de manera personal. 3. El protocolo de preguntas frecuentes. Al momento de gestionar los mensajes de crisis, puedes crear un listado de preguntas frecuentes sobre el tema, que haya desencadenado el problema y cómo está detallando todo esto en tu plan. Todos los miembros de la empresa deben estar al tanto de lo que sucede y, si fueran contactados, saber qué y cómo responder y a qué área derivar la queja, si ese fuera el caso. Aunque parece sencillo, no siempre resulta fácil tener una respuesta asertiva en el momento adecuado, cuando se te presenta una crisis. Esto debes preverlo, con el fin de minimizar los riesgos de equivocación. Pues como dice Warren Buffett, toma 20 años construir una reputación y 5 minutos arruinarla. Y son este tipo de situaciones, las crisis, las que dejan huella en tu marca, en tus clientes. Hasta aquí por hoy. Te agradecemos dejar nuestros comentarios y dudas y sugerencias sobre algunos otros temas que quieras que tratemos. Yo soy Aníbelos y este fue el episodio 20 de Emprendedor Kamikaze. Hasta la próxima. Hoy estoy vivo, chingada madre, ECBE.